Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Los Tuzos del Pachuca contra el temible Monterrey. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a parecer la pena. Bueno, Fernando, vamos a ver si hoy este que va segundo en la tabla de goleadores puede acortar diferencias. Últimamente hay tantos dando vueltas, fundamentando análisis en que si 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. En cualquier momento levantan el teléfono y les atiene una pizzería, Mario. Justo lo que decís, Fernando, ¿eh? Habiendo estado en ese lugar, te puedo decir que lo que importa son los nombres, no los números. Acá les presentamos la formación de los locales. Dame mucho, mediocampistas, y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1, parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobre así. Esta es la alineación titular de Monterrey. El sabio de Hortaleza decía, ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota, al contrario. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí la puede pasar por el cintro. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Habil es Hurtado. ¡Echo puede terminar el gol! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Rogelio Furemori. Arturo González. Rogelio Furemori. Filtraron el balón. Hace muy bien su trabajo este partido. Tiro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rogelio Furemori. ¡Qué buen centro! Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Puede avanzar un poco más por ahí. ¡Qué duro que pelean por el balón! Rogelio Furemori. Se queda con la pelota después de la entrada. Guzmán. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Este es un buen pase. A ver en qué termina esto. ¡Esto era el gol del campeonato, Marito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad, porque esta boli había sido espectacular. Y el palo repele el remate. Robo. Joel Campbell. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Toma bien la pelota. Sigue el peligro. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. Muy buen corte defensivo. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Le pega fuerte. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. ¡Bien! Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. ¡Bien! 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 ¡Qué bien engañan al arquero, eh! Este se tira para un lado. La pelota que entra por el otro. Y a festejar. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Bien! Se pasan las pelotas para buscar un vacío. ¡Bien! Y ahí está, se ve escapando. Ahí recuperan la pelota en su área. La balanza, señores, hoy no está a favor del Monterrey en la tenencia de la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. ¡Ni se ha despeinado el arquero con esa! Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. ¡Bien! Termina el primer tiempo. Hay bronca en la hinchada local, Marito. El penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante. Está bien. El penal es medio dudoso, pero... Todo en orden, señor árbitro. Pero cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. Romo. Joel Campbell. Rogelio Fremori. Silcio Ortiz. Maximiliano Mesa. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Gustavo Cabral. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Qué buen bloqueo! Se viene el saque de manos. Atención que se viene una sustitución. El fútbol está hecho para jugarse con las manos. A salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. se anota lo empata y lo tope el arquero que bien que adivina es impresionante no sé si no pueden empatar pero el público aliento córner al corazón del área fácil es decirlo desde acá pero el arquero lo hizo ver bastante fácil le queda todavía media hora el compromiso ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra arturo gonzález qué buena pelota y eso sí como termina el peligro esto puede terminar en gol rodolfo pizarro la pelota que sale desviada no hay nada bueno la intención es buena pero se le se pasó de fuerza rogelio furembori la puede levantar al medio maximiza esto termina en gol se les acaba de escapar una grande y es una pena fernando porque llegó y va a dar la tranquilidad al equipo con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha rogelio furembori rogelio furembori le pega y se va por poco afuera y barra y barra cuidado que puede terminar en gol esa pelota puede pasar al medio rogelio furembori rogelio furembori la pelota no quiso entregar así que tenía que sacar el arquero rogelio furembori roelio furembori roelio furembori y r modo que�로 10 minutos para que se termine el partido No le queda mucho este partido Se va a terminar Construyen bien el ataque Lo pueden empatar en esta jugada Arturo González Cuidado con esto y puede ser Acá tiene chance si tiene el centro Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que ¡Ortiz! Estábamos para cerrarle la puerta al partido Y han decidido darle una oportunidad más a los contrarios Vincent Jansen Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Asume un riesgo tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante al contrario Hace bien en quedarse con la pelota Por tiro Y parece Fernando que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo Terminó el partido La reacción de la hinchada Creo que lo dice todo Hay descontento general La verdad que tenían todas las ilusiones puestas en este partido Pero este penal lo dejó muy mal parado Y no pudieron ganar el partido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la casa No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la casa